¡Estoy listo para el viaje! ¡Uh! Son las eslas 1 de la mañana, pero es que la patoja no se apure a pagar. ¡Ey! ¡Ya! ¡Dumámonos! ¡Que mañana zarpamos! ¡Mire, mire la maleta! ¡Mire las maletas! ¡Hoy se empacó ligero la patoja! ¡Mire, mire! ¡Feliz! ¡Mire! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!! ¡Ya vamos a llegar! ¡Cuánto falta para llegar! 8 horas ¡Ay! ¡No es nada! ya está la foto ya está la foto ya está la foto quítate ay voy a ir en el bravo aquí está esta es la fea no en el norte voy a quitar pero que no se ha puesto lo que pasa es que vean ala que bonito oh y esta bolsa ay 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 no ay 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 Gracias.